Municipal de Nuevo Laredo ha hecho una inversión superior a los 12 millones de pesos que beneficia a más de 70 mil alumnos tanto de primaria como de secundaria con la adquisición primero de kits de libros de apoyo que serán donados a todos los alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas de la ciudad. Este kit de libros de apoyo son las guías, aquellas escuelas que se preocupaban porque sus alumnos tuvieran un mejor rendimiento académico le pedían a los padres de familia que hicieran el esfuerzo de comprar estos libros que oscilaban entre los 300 y 500 pesos por alumno. En esta ocasión será una donación de parte del gobierno municipal igual que el ciclo escolar anterior. Es el único municipio de Tamaulipas, la única ciudad del estado que está haciendo esta donación a los alumnos con libros de apoyo que es un kit que además incluye una agenda para el alumno un libro que hace énfasis en el tema de valores, de otro tipo de aprendizajes para los alumnos y esto se incluye dentro de la donación que hace el gobierno municipal un maletín para cada maestro y cada maestra de educación primaria que dentro de este maletín va su registro de asistencia, va la guía del alumno ya contestada un solucionario que es un libro que tiene las respuestas a todos los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública y una memoria USB y una memoria USB evidente, tiene que usar cuando le dice